Hola, hi everybody, ¿cómo están mis aguilitas? ¿Cómo están? Hoy les saluda Azul, hoy les platicaremos lo que le pasó al hermano de Doha. Se destruyó por culpa mía, obviamente. Simplemente lo lancé para arriba. No, dile la verdad. ¿La verdad de qué? Pues la verdad de cómo lo lanzaste. Águila, cólmate. Ahí va en ese momento, hasta que no cambies el tema solo. Ay, aguilitas, este Águila es muy celoso, en serio. No soy celoso, solo te estoy diciendo que no cambies el tema y ponte en voz. Muy bien. Lo que les iba a decir es que un hermano grandote que teníamos, no sé si lo habrá enseñado. Sí, algún video creo que lo habrá enseñado. Bueno, ese se murió. Simplemente. ¿Azul? Sí. Estuviste bien, pero no lo tuviste a descargar a menudo. Tengo cicatrices por culpa de él. No, porque siempre te andas cayendo por todas partes y además te caíste en la azotea de mi hermano, de mi primo. Pues sí, obvio, obvio que me caí por tu culpa. Ay, aguilitas, es que la verdad, cuando era chiquito, este Águila me caí, se... Me da hasta cosa, de serio. Me llevó a la azotea y por hacerle caso a su primito, mira cómo caído mis ojos. Hola, ya, aguilitas, no pueden ser. Ay, aguilitas, la verdad no le caían a sol. Fue a la yurnio, no yo. Ay, chicos. Es que este azúcar iría a grabar para, no sé, para ni más. Y para en serio quedarse en ridículo. Blanco, ¿qué? ¿Son tus aguilitas? Hola. Bueno. Si les gustó, solo pongan dedito arriba y sus cabezas. Y pongan un comentario. Pónganlo. Ya. Ah, el hermano no era el carandote. Ya me acordé. Era un azulcladito. Ese se mudió. En serio, ¿qué contador de esto de hacer es? Solo querías platicar con las aguilitas y ya. Bueno, sí, sí, soy contador ya. Bueno, aguilitas, si les gusta, solo pongan dedito arriba y suscríbanse.